Hablamos de uno de los personajes más emblemáticos, ¿no? Sí. Del oeste de Godicruz. Sí, narcotráfico, ¿está bien? Sí, sí, claro. Estamos viendo en imágenes a Nehuen Martínez, sobre quien ayer una jueza dictó la prisión preventiva por el crimen de este hombre, de Miguel Pollo Valdivia, de 24 años. Recapitulamos un poco. 6 de marzo de este año, este chico que ya estaba en silla de ruedas... Perdóname, son dos personas distintas. Son dos personas distintas. Este sería el asesino, el otro que ustedes ven sería la víctima fatal. La víctima fatal que ya estaba en silla de ruedas porque ya había sido baleado por este chico cuando era menor de edad, hace dos años aproximadamente. Él estaba en la puerta de una gomería ubicada en calle Salvador Civil de Godicruz. Gomería entre comillas, porque en realidad para las autoridades era un quiosquito de venta de drogas. Y en ese momento llegan dos sujetos en moto, se baja el acompañante, empuña una pistola 9 milímetros y le efectúa 11 disparos, con lo cual lógicamente le termina quitando la vida. Rápidamente, la investigación se encamina hacia este chico, Nehuen Martínez, quien hoy ya tiene 19 años. Lo conocen en esa zona del oeste de Godicruz, Campo Papa, sus inmediaciones como Tatotito. Y él está identificado como, según los informes policiales, y lo que declaran los propios testigos en la causa, como un soldadito de la Yaqui. Es decir, el brazo armado, básicamente de quien supo ser la jefa narco en Godicruz. Y justamente Miguel Valdivia, la víctima fatal o su familia, era quien históricamente, desde hace varios años, se disputa en el poder por la venta de drogas, allí en el oeste de Godicruz. Y este sería justamente el móvil del crimen. Nehuen Martínez fue detenido un mes después del ataque armado. Resta capturar a quien sería su cómplice, quien manejaba la moto, quien está identificado, pero se encuentra prófugo. Y esta es la novedad con esta causa. Ayer, la jueza María Cristina Pietrasanta le dictó la prisión preventiva, basada en varias pruebas. Primero, que el hermano de la víctima fatal declaró que lo vio al tatotito escapando con una pistola 9 milímetros en su mano, luego de que su hermano fuera asesinado. Informes policiales, donde también se destaca la rivalidad que existía entre otras familias, y cuál era el rol que ejercía Nehuel Martínez dentro de la banda de la Yaqui. Y además, otra declaración, que lo que dice es que cuando asisten a la víctima fatal y esos últimos minutos con vida, cuando estaba agonizando, él alcanza a decir que justamente el autor del ataque armado había sido el tatotito. Así que bueno, con estas pruebas fue que se dictó la prisión preventiva. Él está imputado por homicidio, agravado por el uso de arma de fuego, y arriesga una pena de 10 a 33 años de cárcel. En definitiva, va a continuar detenido mientras avanza la investigación y se defina si va a juicio o no por otro crimen en el ámbito del narcotráfico en el oeste de Godicruz. Bien, Seba, muchas gracias.